Bueno, queremos decir que Guillermo Marí se va a quedar hasta las 12 de la noche, cierra la señal, lo van convenciendo, cuando llega a la puerta lo traen de vuelta. Y mientras tanto tenemos también a Fátima Flores, que a lo mejor tiene otro apremio, otro apuro, porque está en pleno curso. Es así, Guillermo, ¿no? Inglés. ¿De inglés? Está en el recreo. Lo acabo de decir hoy, ¿por qué no podía venir? Luis, te quiero escuchar hacer una pregunta en inglés. Una sola. Dale. A Fátima. Una. ¿Cómo estás, Fátima? Pará, vamos a ver si me responde, a ver si está estudiando. A ver, Fátima, ¿estás ahí? I'm here, Luis. I'm fine. Menos mal, yo ya veía que me hacían el 1-2 y se iban los dos, ¿viste? Bueno, ¿cómo estás? Estudiándote todo, pinta que te vas a ir a trabajar a Estados Unidos en algún lugar. Sí, voy a hacer unos shows allá. Esto ya venía de hace un año y medio, esta propuesta. Y obviamente siempre por mis compromisos de aquí, de la Argentina, que son muchos, gracias a Dios. Se venía postergando hasta que, bueno, se dio de hacerlo en este momento. Así que en unos días voy a estar viajando para allá. Es por eso que estoy metida con todo lo que es ensayos, coreografías, canto. Es otro show nuevo, así que, bueno, eso me tiene con mucho ensayo. Eso, perdón, ¿ese show tiene que ver con el inglés? Sí, sí, es un show en spanglish, en verdad. Tengo que hablar un poco en inglés, otro poco en español. Pero bueno, como hay gente de todos lados del mundo, te exigen que, bueno, uno hable en inglés y en español. Se dio la premonición de mi ley, ¿o no? Fátima, ¿qué haces? Soy Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Nunca dócil, ¿no? ¿Cómo, cómo? No, no, digo, nunca dócil, siempre indócil, lo mío. Pero bueno, mi ley había pronosticado tu carrera internacional y con esto se está dando, ¿o no? Mirá, bueno, como te digo, esta es una propuesta que fue hace un año y medio, así que es hace rato, de cuando yo fui a Miami, que gustó mucho el show que hice allá, tuvo muy buena repercusión, y apareció en ese momento esta propuesta de Las Vegas, que bueno, se da ahora y obviamente que feliz de la vida y obviamente que sabiendo que nada, que tengo muchas ganas de seguir acá. De hecho, hay una propuesta también para un reality, que vamos a ver si con los tiempos también lo podemos meter. Me parece interesante eso. Sí, pero a ver, Fátima, una pregunta que me hago yo. El tuyo con el de Marín es una especie de matrimonio con cama afuera, ¿no? Porque vos tenés tus negocios, Guillermo tiene los negocios de él, comparten los que ustedes quieren, y los que no quieren, cada uno hace la suya. El de Las Vegas, ¿tiene que ver con Guillermo? Es una propuesta que a mí me llegó antes que esté él, pero de cualquier manera, él a ser mi manager, él va monitoreando todo y aconsejándome y guiándome en la carrera. Así que nada, hemos tenido una temporada exitosísima. A ver, te lo pregunto, ¿sabes por qué? Fátima, te lo pregunto porque el motivo de este tema con Guillermo era, la versión era que se habían separado comercialmente, que uno por un lado, el otro por el otro, pero evidentemente veo que las cosas están bien con su formato. Tan peleado, será la pregunta, claro. Tan bárbaro. Por supuesto, sí, bueno, es que cosas, yo me doy cuenta que hace rato se dicen muchas cosas que no son ciertas con respecto a miles de cosas, pero uno no puede estar todo el tiempo saliendo a aclarar todo. En este caso, bueno, me llamaron y gentilmente acá estoy, obviamente que son amigos, a ver, Luis, de lo que te quiero, lo que te aprecio. Y está bueno aclarar, a veces uno escapa a uno, pero mientras uno pueda contar que está todo súper recontra bien y que hay muchos proyectos por delante, me parece que está buenísimo. El próximo proyecto es Uruguay, ¿no? Dentro de poquito en agosto. Sí, lo dijo Guillermo. Sí, vamos a estar el 23 de agosto en el Teatro Radisson, allá en Uruguay, en Montevideo. Volvemos a Uruguay, que yo voy siempre como cuatro o cinco veces al año con shows y con mucha convocatoria. Así que saluda a nuestros hermanos de Uruguay, que seguramente nos están viendo por allá. Y bueno, con muchos, como te digo, con muchos proyectos, muy contenta, estudiando, porque también, viste, uno viene de trabajar mucho, pero a veces hay que parar un poco la pelota y seguir estudiando, canto, baile, actuación, idioma. Así que siempre hay que estar ahí ayornándose. Me cansa de escucharte la cantidad de cosas que haces. No para. Una preguntita, aprovechando que estás al aire, la información que llega desde Córdoba es que Pardo, Miguel Pardo, te habría ofrecido ir a Carlos Paz a hacer temporada al Luxor, y acá lo estoy mirando a Marín, porque la información que llega es que la condición es sin Guillermo Marín. No, bueno, no, no, no. 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 Salvo Pardo están los dos protagonistas que pueden... Bueno. Escándalo. Escándalo. Vamos a la respuesta y vamos a Marín, las dos cosas. Te mando un beso grande. Bueno, como ustedes saben, el señor Pardo hace años que trabajó, que trabaja conmigo siempre las veces que fui a Carlos Paz, hemos hecho coproducciones con Pardo. Así que, nada, por supuesto que tengo una muy buena relación. Para este verano todavía no me ha llegado una propuesta de él, pero obviamente que todo hay que charlarlo también con Guillermo, que es mi manager, que es mi representante. Así que estamos evaluando. Hay otras ofertas también para el verano de Buenos Aires, de Mar del Plata. Lo lindo es eso, que haya propuestas. Así que para un artista siempre es una caricia al alma eso. Bueno, good afternoon, Fátima. Bye. ¡Vamos, bye! Un aplauso para un patino y otro para mí. ¡Aventura, por favor! No, no, Marín todavía no lo dejo. Te mando un beso. Gracias por distraer este tiempo. Gracias a todos. Fátima, Fátima, algo que agregar, cortar, corregir. ¿Es eso? Yo lo que dije me parece que lo ratificó. Bueno, pero yo quería saber si vos también... Entonces te plantás en lo tuyo. Sí, yo sigo con Fátima. Bueno, porque todavía... Yo leía el graf que decía el peor año de Fátima cuando teóricamente es el mejor año de Fátima. Salió primera a nivel nacional y con todo lo que le ha pasado y lo que han dicho de ella. En el amor. No, el amor no tiene nada que ver porque también se separó en su momento hace dos años. Bueno, yo te quiero decir una cosa. Y lo otro es llenó en una par. O sea, entonces, ¿cómo es el peor? Andá pensando la respuesta porque te van a agarrar en la puerta para que te quedes para el noticiero con... Con fervente después, con fervente... ¿Cerramos? ¿Cerramos? ¿Tenemos que cerrar? Gracias. A vos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más te...? ¡Otra mano! ¡No! Estás en el 7.